Bueno chavales, ya somos 803 suscriptores y bueno, solamente he grabado esto, ahora os voy a enseñar otro vídeo que hemos hecho ayer y bueno, es un bug, ¿vale? que nos pasó en arena que fue 5 contra 3, la verdad es que es muy curioso, ya lo veréis que lo hice con Rosen y bueno, también advertiros que dentro de dos días haré un directo, ya lo tengo programado, que ya lo veréis en el canal que os saldrá que hay un directo programado para dentro de dos días y bueno, espero que os guste mucho este vídeo y que me deis like, adiós Bueno chavales, no sé si os habéis dado cuenta, pero nosotros somos 3, yo son 5, a parecer la partida tiene un bug y bueno, yo me acabo de dar cuenta también ahora, me lo ha dicho Rosen, y me he quedado, ¿pero qué está pasando? me he quedado flipando, ¿qué está pasando aquí? es que me he quedado flipando, tío, ¿cómo pueden ser 5? Rosen, ¿qué has hecho? ¿qué es lo que has hecho, tío? ¿cómo pueden ser 5? Pues tío, he explicado muy sinceramente, ¿vale? por si he utilizado mi super mega hack, ¿vale? y en verdad estos son bots son bots así he llegado yo al rango 16 de moda no, no, no no, en serio, tío, ¿cómo cojones? ¿cómo cojones son 5, tío? LOL no me lo estoy creyendo, tío no me lo creo espera, que voy a llamar al secretario personal y quiero arreglar cuando empiece la partida ay, 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 ay pues por favor, ¿me podés poner después 4 contra 4? sí después te pago barcos y chicas jajaja venga, ya ahí nos vemos crack madre mía, tío hombre y estoy grabándolo ahora mismo chavales, como siempre, pasados por el canal de Rosen que aunque no es el mejor, por lo menos hace algún vídeo bueno jajaja no sé, tío me estoy quedando flipado, tío veo que encima esto es arena es que es arena, tío no es una partida personalizada es que es arena Dios, tío es que no me lo puedo creer que está pasando, tío en una partida de arena pasando esto, tío ¿qué es esto? madre mía voy a hacer la del partner con este vídeo este vídeo va a durar 3 minutos me voy a hacer la del partner, tío la del partner el título va a ser la del partner a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? voy a hacer mi clase hack voy a jugar con la N94, chicos de... de... de Black Ops 2 de Black Ops 2 de Black Ops 2, exacto me voy a hacer la del partner básicamente, ¿vale? es que yo soy un puto amo, ¿no? tú dices que usan por la calle y me conocen, tío dices ah, vale ese es el manco no, es broma, hombre es broma lol ¿qué hace? Dios dile dile que eres gay dile que es gay dile, dile soy gay dile, soy gay pues tengo a mi hermano aquí atrás que es un... tiene un retrasito el pobre no tienes como decirle oye soy gay no tienes como decirlo no hay... no hay... no hay... has escuchado a mi hermano has escuchado a mi hermano no ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te hace te peor? escucha, escucha, escucha dile, dile, dile oye, sinceramente te lo doy, conto, vale soy gay no tienes goce de decírselo no, no díselo, díselo no hay huevo dí, 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 díma alu abbat dí, alu abbat no tienes goce de gritar alu abbat te va a matar y lo sabes Buah, chicos, bájate el volumen Tienes que aconsejar antes de... Hazte un Kamehameha, tío, por favor Hazte un Kamehameha No te atreves, no te atreves No he escuchado a mi hermano, tío Yo sé que tengo puestos los cascos, tío No lo he hecho entero, eh Imagínate si... Dile a tu hermano, dile a tu hermano Que venga y que diga Y dile, no tienes huevos a hacerte un Kamehameha Díselo, díselo Pero si mi hermano tiene 20 años, no sé lo que es eso Mi hermano es un borderline que te hagas Dile, dile que diga hola Está... no sé qué hace ahora Escucha, tío, que son 5, no me jodas Pero que ya te he dicho que ahora mi secretario personal No pone a 4 A 4 patas Sí, como ponga de tu madre ¡No me cuidas tu huevo! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ahora habré si el momento en el que yo pongo a los negros eso saltando y gritando Pues no, no lo voy a poner ¡Lol! Esto, esto, tío, tío, tío Vamos a parar un momentito el vídeo y volvemos ¡Lostra!